¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuk, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de encontrar una rosa en la granja de acero o en el huerto. Hay dos ubicaciones para hacer este desafío, así que vamos con el intro y les enseño las dos ubicaciones. Para la primera ubicación de todas vamos a tener que venir a la granja de acero, aquí está, Farmers, esta zona de aquí. Y vamos a tener que ir a la casa principal, que es la casa que se encuentra en esta zona. Para los que quieran ver exactamente en el mapa cuál es, es en esta zona, esta casita, vamos a tener que venir a ella. Nosotros venimos, abrimos la puerta y vamos a ver que en esta zona vamos a tener una rosa y vamos a tener las rosas aquí en el suelo. Les dejo un pequeño videoclip de cómo es que se verían las rosas para que ustedes puedan venir. Estas rosas van a estar activas el día jueves, que se hagan los desafíos de la semana 11 y las podemos tomar. Es la primera ubicación. Ahora vamos con la segunda. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir al huerto. Ese es el huerto, esa zona que tenemos aquí. Y vamos a tener que venir a la casa principal. En la casa principal vamos a ver que de esta zona, justo aquí al lado de estos cajones, aquí vamos a tener la rosa. La segunda ubicación de la rosa, para los que quieran ver exactamente el mapa donde es, es aquí. Vamos a venir a esta zona y aquí vamos a encontrar la segunda rosa. Les dejo un pequeño video en pantalla para que puedan ver cómo es que se ve. Ese día igual cuando salgan los desafíos vamos a poder tomar la rosa y con eso tendremos nuestro desafío. Espero este video les haya sido de mucha ayuda para que puedan completar sus desafíos de la semana 11. Espero tener todas las guías de todos los desafíos en el canal. Espero que sea de su ayuda. Ya saben que si les gustó pueden compartirlo con sus amigos, dejar su manita arriba. Me ayudarán mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.